Música Este es el ejemplo de que Natural English es una empresa de experiencia, son muchos años, son 31 años acá en el Perú y 32 años como grupo, por eso es la mejor inversión para cualquier persona, ya que tienen la seguridad y cuentan con un respaldo internacional de un programa de una manera natural a aprender el idioma inglés. Esta es la empresa en la cual yo hace muchos años comencé, con un sueño igual que usted, hoy ocupo el cargo de director internacional para Suramérica y es la invitación que le quiero hacer a todos, que hoy estamos cumpliendo 31 años en el Perú, vamos a cumplir el 2 de noviembre 32 años a nivel internacional como grupo, un grupo lleno de muchas empresas, de gente, gracias al sueño de Jesús Oviedo Pérez, nuestro presidente, el señor Raúl Grisales y en este caso el Natural English y todo el comité corporativo. Los invito a que hoy estoy yo invitándolos a ustedes, el día de mañana, en los próximos 31 años, ustedes van a estar invitando a otros colaboradores a soñar como yo soñé. ¡Suscríbete al canal!